En el estado de Hidalgo también hay hombres valientes Como Anastasio Jiménez, terror de unos delincuentes Lo pararon en Jorobas, muy cerca de la autopista Pelea de Santana Hidalgo en un camión porraquista Revisaremos tu carga, le dijeron al instante Somos de la Federal y ya te echamos el guante Tacho Jiménez les dice, yo no tengo antecedentes Yo no más serás por tu alfalfa y ustedes no son agentes Al mirarse descubiertos, sacaron armas potentes La mataron a morir y él tuvo que defenderse Se escucharon dos disparos, calibre 45 Vuela de Tacho Jiménez, que siempre la carga el cinto Eran dos los delincuentes con placas de policía Se hacían pasar por agentes, robando la luz del día Pensaron que era muy fácil asaltar a un campesino Quisieron llegar primero, pero les faltó el camino Ya por esta me despido, robando con mi carano Si a Tacho lo quieren ver, lo encuentran allá en Santana Gracias por ver el video